Entre las muchas batallas por derechos civiles que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, la lucha por los derechos de la mujer fue, sin lugar a duda, una de las más representativas. Como eco al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy te recomendamos un trabajo de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás que habla un poco al respecto. El trabajo que te invitamos a leer es Leyes contra la Violencia Intrafamiliar y la Realidad Social de las Mujeres Colombianas de Diana Carolina Núñez Preciado, disponible en el link adjunto en la descripción. El documento realiza un análisis de las leyes sancionadas en el territorio nacional contrastado con la realidad de las mujeres que son víctimas de violencia en sus propios núcleos familiares. Lo anterior, a fin de determinar si han sido efectivas las normas existentes en Colombia sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres, y más aún, precisar si lo que requiere en la materia es una reestructuración de carácter social o una reforma administrativa. Para aprender más sobre este tema, puedes leer el documento Shifting Frames, Vanishing Resources and Dangerous Political Opportunities, Legal Mobilization Among Displaced Women in Colombia, disponible en los recursos especializados del traducido. Eso fue todo por esta semana. Recuerda darle like, comentar y seguirnos para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Hasta el próximo anuncio.